El Ministerio de Salud y Asistencia Social, en conjunto con el Ministerio de Educación, llegaron al acuerdo de realizar jornadas de vacunación en 348 centros educativos públicos para atender a los estudiantes de 12 a 17 años, docentes y padres de familia. Contentos de iniciar con esta jornada de vacunación dirigida a toda la población guatemalteca, en especial a los niños y adolescentes de 12 a 17 años quienes necesitan ser vacunados con la vacuna Pfizer, y también se cuenta con la vacuna moderna y la AstraZeneca. En este lugar nos encontramos esperando que todos puedan venir. Necesitamos que la población atienda al llamado de la vacunación para poder pronto regresar a la nueva normalidad. ¿Podría comentarnos, licenciada, a partir de cuándo están ustedes realizando este proceso y también el último día para que las personas puedan asistir? Sí, pues ya tenemos algunos días de estar acá en jornadas, mini jornadas de vacunación en varios centros educativos. Actualmente la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente tiene aperturados cinco centros. Uno está en San Juan Zacatepeque, en el INED, Tierra de las Flores, en el establecimiento también de San Raimundo, en el INED, en San Pedro Zacatepeque, que es lo de Coimisco y nos encontramos también acá. Hoy estaremos 17 de enero, 18 y 19, en jornada de 8 a 13 horas esperándoles, ¿verdad? Es un esfuerzo en conjunto con el Ministerio de Salud, Educación y también Defensa. La supervisora educativa del Instituto Federico Mora también dio a conocer el proceso que se ha realizado con los docentes antes del inicio del ciclo escolar, según el semáforo epidemiológico. Sí, pues con los maestros el proceso ha sido bastante rápido e inmediato. Considero que ya los maestros están colocándose ya la tercera dosis de refuerzo de la vacuna que les corresponde. Nosotros, pues como Ministerio de Educación tenemos un registro de esos datos, el cual se va alimentando conforme los maestros vayan adquiriendo las vacunas. Entonces, consideramos que ya están los maestros vacunados y ya están con la tercera dosis. También indicó que los padres de familia que deseen asistir a esta jornada de vacunación pueden visitar la página web del Ministerio de Educación y verificar el centro más cercano a la localidad.